¡Hola Andre Lovers! Hoy les traje estas cajitas para colorear y de actividades de Scooby-Doo, La Bella y la Bestia, Zum Zum, Peppa Pig y Princesas de Disney. Vamos a empezar por la cajita de La Bella y la Bestia porque como ya les he dicho varias veces, es mi película favorita y les voy a enseñar aquí la cajita por detrás. Trae el bosque donde se perdió el papá de Bella y aquí en el fondo vemos el castillo de La Bestia. Amiguitos, me encanta, me encanta esta cajita, me encantan aquí todos los personajes, me encanta aquí Bella con Bestia, pero bueno, vamos a empezar a colorear. Trae los marcadores, trae un librito de actividades pequeño, una libreta para colorear, actividades con páginas a colores de La Bella y la Bestia, una hoja de pegatinas y un póster que trae dibujo por los dos lados. ¿Qué les parece si primero coloreamos el póster? Empezando por el vestido de Bella, seguimos con el cabello y ahora vamos con La Bestia. Y ahora vamos con su traje. Y yo le voy a dibujar una rosa por aquí. Y ahora sí, ya quedó listo el póster de La Bella y la Bestia. Ahora vamos a hacer unas actividades en el libro chiquito. Empezamos por este muy fácil que es encontrar la sombra de los personajes. ¡Uh, qué fácil! En este tenemos que ayudarle a Chip a encontrar a su mamá y para eso tenemos que colorear todos los cuadritos donde viene Chip y así vamos a ir encontrando el camino a donde está su mamá. Y aquí Bella está leyendo un libro y nos piden que dibujemos lo que creemos que Bella está leyendo. Y yo digo que Bella está leyendo el cuento de Pulgarcito. Así que voy a dibujar La Mata de Frijol y El Castillo del Ogro. Y ya que estamos en esta hojita vamos a ayudarle a Lumiere a encontrar a su novia. Bueno, a ver si puedo porque yo para esto de los laberintos como que no soy muy buena. ¡Uh, todavía no me he perdido! Vamos a ver. ¡Uh, yo creo que sí voy a poder! ¡Yay! Y ahora hagamos unas cuantas actividades del libro a colores. Y aquí tenemos que acomodar la historia en su orden correcto. Lo primero que pasó fue cuando Bella se peleó con Bestia. Después cuando se hicieron amigos y Bestia le regaló un espejo y ella vio que su papá estaba perdido en el bosque. Después cuando llegó Gastón y trató de matarlo. Y por último cuando se convirtió en príncipe. Aquí tenemos que adivinar quiénes son estos personajes. Y él es Ding Dong, Bestia, Bella y Chip. Y en este desastre de cuarto tenemos que encontrar estas cuatro cosas. Aquí está la rosa, una silla, esta parte de la cortina y una estatua. ¿Cuál de estos Ding Dongs es diferente? Vamos a ver. ¡Oh, ya sé! Este porque no tiene esta parte de aquí que tienen todos los demás. ¡Uh, patrones! Cada Bella tiene una letra y nosotros suponemos completar el patrón con la letra de la Bella que corresponde. Así que vamos a ver el primero. Es A, A, B, A, A, Sigue B. Esta Bella de vestido verde es C y la Bella de vestido morado es D. Así que vamos a ver C, D, C, D, C. Y por último tenemos Bella amarilla que es B y Bella morada que es D. Amarilla B y azul A. Hmm, este está un poco difícil porque podría seguir la morada, pero también podría ser C, la verde. Pero yo voy a decir que sigue D. Vamos a ver si estoy en lo correcto. La tres es la D. ¡Uh, yay! Me la saqué buena. Esa estaba difícil, así que me merezco una pegatina. Y vamos a hacer este que me gusta mucho de encontrar las diferencias. Bueno, aquí tenemos la primera que es la cara de Ding Dong. Tenemos la segunda que es Chip. Aquí tenemos la tercera que es Escudo. Cuatro, el Fuego. Cinco, el Sombrero de la Sirvienta. Amiguitos, aquí dice que tenemos que encontrar seis diferencias, pero la verdad yo ya no veo más diferencias. Y buscando aquí en la página de respuestas, solo nos enseñan una, dos, tres, cuatro, cinco, que son las que ya encontramos. Así que, pues, como que tiene un error este librito. Y ahora vamos a colorear un par de dibujitos. Me gusta este con la rosa. Amiguitos, esta rosa en este cristal es una de mis cosas favoritas de esta película. Ahora vamos a colorear a Bella con su vestido amarillo, que por cierto, me encanta. Y a este le vamos a poner un fondo azulito. Y terminamos con la cajita de la Bella y la Bestia. Y vamos a seguir con Peppa Pig. Y aquí al frente vemos a Peppa, aquí a los lados vemos a sus amigos, y aquí detrás vemos a su familia. ¡Uh! Por aquí hay más amigos. Como que la bolsita venía abierta. Marcadores. Librito de actividades pequeño. Libreta para pintar. Libro de actividades grande y a color. Una hojita de pegatinas. Y un póster con dibujo por los dos lados. Y vamos a empezar con el póster en la caja de Peppa Pig también. Tal parece que Peppa Pig y George van a ir de paseo con Papá Pig y Mamá Pig. ¡Qué lindo día para salir a dar un paseo! Y por aquí en el fondo yo le voy a dibujar un césped. Y quedó listo el póster de Peppa Pig. Ahora vamos a hacer unas cuantas actividades de este libro. Aquí tenemos que dibujarle un papalote a Peppa. ¡Uh! Los amigos de Peppa se han disfrazado y tenemos que ponerlos con el vehículo correspondiente. Mamá Pig, George y Peppa van a hacer pizzas. Y nosotros estamos encargados de ponerle los toppings. Así que yo le voy a poner salsa de pizza. Le voy a poner un poquito de aceitunas negras. Un poquito de pimientos verdes. Y esto parece tomate pero yo le voy a poner pepperoni. ¡Quedaron las pizzas! ¡Oh no! Dice aquí que se perdieron los niños y tenemos que ayudarlos a encontrar a sus mamás. ¿Cuál de todas estas pepas es diferente? ¡Uh! Está súper fácil. Es esta porque no tiene esta cosita que tienen todas las demás. ¡Súper fácil! Y vamos a ver si puedo ayudar a George a llegar donde está Papá Pig. ¡Uh! ¡Yay! Yo creo que sí voy a poder. ¡Ayudé a George! Ahora con el libro chiquito. ¡Yay! Me encanta seguir los números. Y tal parece que es Peppa brincando en un charco de lodo. ¡Uh! ¿Qué estará pintando Peppa? Yo digo que está pintando... Un plato de frutas junto a una ventana. Ahora vamos a colorear unos cuantos dibujitos de este libro. Me gusta este de Peppa en la playa. ¡Qué buena vida se da Peppa! ¡Uh! Este también me gusta. Peppa Pig y Rebeca Rabbit practicando ballet. Y les voy a hacer un fondo de corazoncitos. Guardamos la cajita de Peppa. Y vamos a seguir con la de Tsum Tsum. ¡Muchísimos Tsum Tsums aquí en la cajita! Y vamos a ver qué trae por detrás. ¡Ah! No trae más Tsum Tsums. Pero vamos a ver las actividades que trae la caja. A ver, trae marcadores. Librito de actividades. ¡Oh! Viene a colores. Otro librito de actividades a colores. ¡Wow! Y aquí trae una guía para el coleccionista. ¡Uy! Y nos da información de cada uno de los Tsum Tsums. ¡Uy! Y aquí le podemos marcar si lo tenemos, si no lo tenemos. ¡Wow! Esta cajita no trae mucho de colorear, pero me encanta este librito con toda la información de los Tsum Tsums. Nos dan muchos datos interesantes de los personajes. Y dice aquí Aladín, solo te metes en problemas si te descubren. Muy interesante este librito. Vamos a hacer unas cuantas actividades. Dice, ¿cuál de todos estos personajes no es de Toy Story? Y yo creo que es este porque se me parece al de Phineas and Ferb. Y voy a ver si le puedo ayudar a Stitch a encontrar al juguetito. ¡Oh no! No era ese. Vamos a ver si era la B. ¡La B era! ¡Wow! Este está difícil. Dice que tenemos que adivinar quién es cada Tsum Tsum. Bueno, yo creo que esta es Anna. Vamos a ver. Yo creo que esta es Elsa. Yo creo que esta es Tinkerbell. Y esta no tengo la mala idea. ¿Será Blancanieves? Tal vez sea Blancanieves. Vamos a ver. Esta pareciera que sí es Anna. Esta parece que sí es Elsa. Tinkerbell yo creo que también es. Y esta parece que sí es Blancanieves. Yo creo que me la saqué bien. Vamos a ver si tiene respuestas. ¡Uy, yay! Sí tiene. Vamos a ver las respuestas. Anna, Elsa. ¡Oh no era Tinkerbell! ¡Era Cenicienta! Y la 4 sí era Blancanieves. Amiguitos, la verdad yo sigo pensando que es Tinkerbell. Porque el moño lo tiene más alto. Así que yo creo que las respuestas de este libro están incorrectas. Porque si las comparamos, definitivamente este Tsum Tsum es de Tinkerbell. ¿Ustedes qué creen, amiguitos? Díganmelo en los comentarios. Y ahora vamos a hacer actividades en el libro chiquito. Aquí entre todos estos Olafs, nuestra tarea es encontrar a este. ¡Uy, ya lo encontré! Está súper fácil. Es el único que no tiene diente. Todos los demás tienen diente y este no tiene. Voy a ver si puedo ayudar a Peter Pan a encontrar la salida. ¡Oh no! No pude. Y seguimos con la de Scooby-Doo. ¿Quién sabe de qué se estarán riendo Shaggy y Scooby ahí? A ver qué trae por detrás. ¡Uh, todo el grupo! Y ahora vamos a ver qué trae adentro. Trae marcadores. Librito de actividades en blanco y negro. Libreta para colorear. ¡Uh, un libro de cuentos! Shaggy pintando a Scooby como la Mona Lisa. Trae las pegatinas. ¡Uh, y trae un póster coloreado por un lado y para colorear del otro lado! Y como me encanta Scooby-Doo, yo quiero colorear el póster. Vamos a empezar por Vilma, que yo no sé por qué estará tan asustada aquí si ella es súper valiente. Y ahora seguimos con Daphne, que por cierto es mi favorita. Y por alguna razón también se ve muy asustada. Ahora Shaggy, que de él sí no me extraña que esté asustado. Y su inseparable, amigos, Scooby. Que tampoco me extraña que esté asustado. Andre Lovers, quién sabe qué verían estos chicos, pero hasta Fred se asustó. Tienen que haber visto algo horrorífico. Y de una vez le voy a colorear por aquí las pelas de araña. Y lo mejor de todo es que no se traspasó al otro lado. Y ahora unas cuantas actividades. Y aquí en esta hoja nos piden que hagamos un monstruo. Yo no sé muy bien dibujar monstruos, pero más o menos. Y ahora voy a tratar de dibujar a Scooby. Como que no me está saliendo nada bien. No, definitivamente no me salió nada, pero nada bien. Y Bill me está tratando de ver cuáles son estos nombres de monstruos. Y la vamos a ayudar. Frank... Yo creo que este es Frankenstein. Este es el Yeti. Este es Drácula. Este es la momia. Y este es un fantasma. Y ahora vamos a colorear unos cuantos dibujos de aquí. Empezamos con un anaranjado para el cabello de Daphne y la blusa de Belma. ¡Uh! Daphne está muy pensativa. Seguramente tienen un caso algo difícil de resolver. Y así quedan los tres muchachos de la pandilla. Y terminamos con la cajita de Scooby-Doo. Ahora vamos a hacer la de princesas. Creo que anteriormente ya les había traído otra caja de princesas. Esperemos que esta sea diferente. No sé. Vamos a abrirla. Trae el librito de actividades. Que yo creo que sí es diferente. Trae el libreta para colorear. Que también pareciera que es diferente. ¡Uh! Y trae un libro de cuentos de la sirenita. ¡Yay! Esto me gusta. ¡Ew! Ahí se ve terrorífica, Úrsula. Trae pegatinas. Y trae póster. ¡Oh! Es igual al de Scooby-Doo. Por un lado viene coloreado y por otro lado viene sin colorear. Vamos a hacer unas cuantas actividades. Y dice aquí que una de las princesas perdió su corona. Y vamos a ver quién fue. No fue Cenicienta. Voy a ver si fue Bella. ¡Uy! Parece que sí fue Bella. Bella había perdido su corona. ¡Yay! Me encanta conectar los puntos. Y es la hermosa Jazmín. Aquí tengo que asociar la princesa con su silueta. Dice cuál de estas llaves abrirá el castillo. Vamos a ver. No fue esa. Vamos a ver esta. ¡Uh! Esa fue. ¡Yay! Y ahora vamos a colorear un par de dibujitos. Voy a colorear a Ariel. Yo creo que nunca he coloreado a Ariel. Y aquí está Ariel con sus amigos Sebastián y Flander. ¡Uh! Voy a colorear a Rapunzel. Con flores de muchos colores en su cabello. Y quedó el dibujo de Rapunzel. Amiguitos, no se vayan a ir sin dejarle like a este video si les gustó todo lo que hicimos. ¡Suscríbete al canal!